Si empiezas a juntar gente del otro lado del vidrio, vos ya decís Marita, que siempre está en la recepción, está acá. Qué casualidad Marita sentada ahí, pero yo dije antes, para mí tiene de las mejores intros de la música del mundo mundial. Esas que si vos algún día haces stand-up, decís yo quiero entrar con esta canción, si tienen que presentar, yo quiero entrar con esta canción. Quiero esta intro, que me parece que da para presentarlo a él casi como si fuera así, que tiene que entrar al escenario el próximo sábado en el Broadway. Y que dice así, esta para mí es la mejor. Es músico, cantante, autor, compositor, productor de música, actor, mismo director de teatro y conductor de TV. Señoras y señores, con nosotros, Manuel Wiggins. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Todo bien? Y después de este recibimiento, ¿qué querés te diga? Me siento feliz, agradecido, la recepcionista me atendió con un beso, un cafecito cuando llegué. Muy bien. ¿Facturas no te dieron? No, me pasaron una factura. Sí, es la mía, de fin de mes. La de luz, ya llegó la de luz. La de la luz que viene con aumento. No, pero muy contento, muy contento. Vos sabés, me conocés hace muchos años y para mí Rosario, más allá de que siempre estuvo cerca por ser nicoleño, ha sido muy importante en mi carrera y los conozco a todos y siempre tengo algo lindo para recordar que eso es bueno. ¿Venías de chico para Rosario? Yo más que... ¿Por vos o por tu hermano? No, por mi hermano, de alguna manera, el Tuerto Wills, un gran baterista que tocaba con Juan Baglietto y a través de él conocí a todos, a Paes. Con Paes acomodamos la batería, armábamos la batería del Tuerto, por ejemplo. Yo soy del 63 también, tenemos la misma edad. Y ahí conocí a Paes, a Bonicio, a Lalo de los Santos, a Fandermole, a toda esa maravillosa gente, Goldín. Es más, hasta incluso esta cercanía que teníamos, porque Irreal, que era la banda en la que tocaba el Tuerto, a veces tocaba en San Nicolás, entonces iba toda la manada allá, comían en mi casa. Mi viejo preparaba un asado, mi vieja pastas y a veces se quedaban a dormir con Silvina Garré, Juan, que eran novios. No había otra que encares para Lalo de la Música. No había otra cosa y aparte era como, qué sé yo, estar cerca de aquello que uno siempre anhelaba hacer, porque yo amaba a los Beatles, desde Palito Ortega, Sandro y los Beatles. O sea, era eso, viste, luego huancó sonando a fin de año en las fiestas. Así que la música siempre estuvo cerca y Rosario, bueno. Escuchá, digo, ahí volvamos a la música. Perdóname, perdóname, porque me acabo de acordar de una cosa. A tal punto que Abonicio y Lalo de los Santos, que eran dos personajes maravillosos, yo nunca me reí tanto con un tipo como Abonicio. Mirá, Abonicio es un personaje. Divino, divino. Y me llevaron de gira como los rosarinos. Entonces, eran dos nada más y necesitaban un poquito de bulto. Entonces me dijeron, chico, no querés venir vos, cantar algunas canciones, ese mismo, entretener la gilada, qué sé yo. Y yo salía con ellos como los rosarinos. Ah, sí, los rosarinos. Los rosarinos, la época que se había ya explotado todo lo de Rosario. Y un día hasta incluso llegamos a componer una canción con Abonicio que hablaba de un enano de circo y un tipo que hacía la pesa, ¿viste? Y que a la noche ese circo llegaba a un pueblo y salían a afanar perros para darle morfar a los leones. ¿Pero en tono de humor la escribieron o...? La hicimos como una... no sé qué hicimos, pero era una deformidad porque había salido en una nota que había un circo que había sido denunciado. Y le daban de comer perro. Cada vez que llegaba el circo los perros empezaban a desaparecer, ¿viste? Entonces empezamos a boludear, a joder y salió una canción hasta la llegué a Demiar. O sea, una deformidad terrible. No sé dónde quedó esa canción, pero me acabo de acordar en este momento. La debe tener alguno de ellos. Yo no sé, no, no creo. Pero fue... es fantástica la relación que tengo con Rosario. Le cuento a la gente que si querés ver la entrevista con Manuel, estamos en vivo en el canal de YouTube de Radiofónica, pero a lo que iba era esto, y ahí voy al sábado y a tu carrera. O sea, pasa algo, que yo lo veo con invitados que vienen, han pasado todos los que vienen a Rosario por acá, pero pasó algo con vos, y no lo digo porque estés vos, y quiero ver cómo lo recibís vos esto, que es que apenas yo te presenté deben haber entrado unos 25 mensajes de gente que te ama. Y cuando yo dije que vos venías, se generó acá también un como... Es como que cuando alguien dice tu nombre, es buenos momentos, alegría, amor, la vamos a pasar bien. Y está bueno, a mí me alegra el corazón eso. Ay, perdón, hay reclamos también, porque dice, Manuel, mi mujer te quiere más que a mí. Mandale un saludo, hay reclamos. Habrá que solucionar con el psicoanalista y una terapia en pareja, pero... No, yo estoy agradecido a Dios, todo esto que me sucede es parte de lo que uno ha sembrado a través del tiempo, y ha sido coherente, y se equivocó, bueno, yo espero haber corregido aquellas cosas que en algún momento hicieron algún daño, pero se trata de pasarla bien en esta profesión que es maravillosa, poder contar historias, de que la gente se ponga alrededor tuyo, como lo hacíamos antes en el fogón, y uno agarraba la guitarra y empezaba a cantar canciones de Juy Jeneri, o de Lito Nevia, o de Charlie García, o de Paes, pero en mi época, digamos, era buenísimo. Pero tus shows son eso. Y los shows son eso. Yo te he visto en shows propios, con vos, y son esos momentos. Sí, es eso, es interactuar y recibir lo que pasa en el momento. O sea, yo estoy percibiendo todo lo que está pasando acá. Tengo una especie como de, no sé, de radar o qué. De otro ojo más. Yo percibo la energía, la buena onda, y yo generalmente me corro, cuando no siento buena energía, digo, bueno, gracias, yo me corro, porque no la quiero pasar mal en esta altura de mi vida. He hecho muchas cosas y tenemos mucho para hablar. Si realmente les interesa. Si no te interesa, si no tenés nada para decir, ¿para qué vas? ¿Y qué no hiciste hasta ahora? Lo que no hice fue dirigir una película, que eso me encantaría en algún momento, pero como no tengo una buena historia para contar, es Alcuete. ¿Pero querés que sea tu historia y no tomar una historia de otro? Me encantaría tener una buena historia, porque, por ejemplo, yo hago canciones. ¿Qué son historias? Que son canciones de otros, he versionado un tango, el tango 1, el tango de Mariano More, sin Shepolo, Tarde, José Canet, he hecho el tema de Leonardo Fabio, ella ya me olvidó, Costumbres Argentinas, Muchacha Ojo de Papel, Espineta. Hago canciones de otros tipos. Le hice tu impronta. Y le puse la ropa que yo le hubiera puesto si hubiera sido mía, que es un poco el concepto que utilizo. Esta canción, qué bueno, me hubiera encantado componerla. Pero más vale que se aparece un buen guión. Y digo, la pucha, qué bueno. Y se te ocurre la ropa que le vas a poner. Y cómo le vas a contar, sería genial. Pero todavía no apareció, evidentemente. No hay manera de que yo... Porque a veces hay gente que tiene guita o plata, tiene los medios, tiene los contactos, viene un tipo, ya, loco, ¿por qué no haces dirección de cine? ¿Por qué estaría buenísimo? Vos sos un tipo talentoso, te puede salir algo bueno. Y gastar tanta guita en pelotudeces, viste, que se gasta a veces. Claro. Y entonces, no, yo... Que venga lo bueno. No, no, como cuando, viste, a veces uno tenía que grabar un disco por año, viste, ese concepto de la industria. No, dejame que yo sienta cuando está. Y, loco, y yo, estas canciones, yo no estoy convencido, por ahí, viste, era como que, si hay que meter diez. Claro. Hay que meter diez temas, viste, y hay que meter tejido. Por suerte cambió, viste eso. ¿Y tu show lo dirigís vos? Y lo armamos con Alberto Lucas. Pero generalmente va por el lado del río que circula por dentro mío, digamos. Es muy difícil que yo me ponga a hacer algo que no tengo ganas. Claro. Muy difícil, más a estos años ya. Sí, sí, ya está, ya está. Sí, 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 más golpe que puerta, acá la voz. ¿Qué hay, trayectoria para ser un showman como sos vos? Hay aprendizaje. Porque vos sos un showman, digo. Sí, pero el tipo se para en el escenario y te lleva para donde quiera. Yo con Manuel aprendí a, ya me olvidé, ¿no? Pero a tirar las sogas y aclarar las cosas porque te da... No, no dije piola, dije piola. No, no, pero haces un gesto muy poquito a la gente. No, para la gente que está viendo era, claro. ¿La gente nos está viendo por internet o por...? No, nos está escuchando en la radio, en el 107, y nos está viendo en el Instagram. Sí. Un saludo grande a la gente. No, pero te voy haciendo eso. No, pero él me enseñó a tirar la... Claro. No, no, pero aclaré, aclaré. Hay que terminar la frase porque si no la canción queda incompleta. No, no, la termine la canción. Y pasa de una chacarera a un bolero. Sí, sí, sí. ¿Qué te enseñó entonces? A subir de la soga sin la soga, como mínimo. Ah, me muero. Me encanta, me encanta, me encanta. Eso ya no me sale. Ese público espontáneo que aplaude. Te va a acompañar ahora a otra nota. Sí, sí, es el público. Es el mismo que va por todos lados. Sí, sí, sí. Famoso viejo de la bolsa, bueno, este es el público de la bolsa. Escucha, pará. Hablábamos antes fuera del aire, cuando hablábamos que vos venías. ¿Cómo se hacía el sketch de Franchella que era seguido? ¿Con el hospital? En la secuencia. Eso llevaba un día de jornada, una jornada entera llevaba. ¿Jornada entera? Sí, sí, eran casi prácticamente siete horas, ocho horas. ¿Para cuánto? ¿Cuánto duraba? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos y medio? ¿Tres? ¿En esas ocho horas cuántas veces lo grababan? ¿Era más práctica para filmarlo en una o dos veces? No, 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 porque era toda edición. Lo que tiene Guillermo, que aparte de ser un tipo que yo, adoro, amo, quiero y maestro porque me enseñó a transitar el camino de la comedia. El tipo, cuando yo entré al grupo, me dijo, vos tenés que hacer reír sin hacerte el gracioso. Que era todo lo contrario a la escuela de la que yo vengo. Yo vengo de la escuela del payaso que... Muy físico también. Totalmente. El tipo dice, no, vos te tienen que pasar las cosas de verdad. Es como ese tipo que va por la calle, se tropieza y la gente dice... Salvo que se parta la cabeza y vos decís, ala, pero te tiene que pasar de verdad. Y yo digo, bueno. Y es maravilloso. Y tiene un timing, es músico, musicalmente hablando, ¿no? Tiene un tempo para el chiste, para la mirada. O sea, a veces paraba la escena porque el tipo era muy crítico en ese sentido. O sea, por eso también llevaba tiempo. Él quería que eso sea un relojito, ¿viste? Y es un relojito. Claro. Y eso es por el director, pero el laburo de él. Porque terminábamos de hacer la escena que duraba, lo que duraba el gag, el chiste. Hola, doctor, tengo el... Y por qué no lo llevó, por qué no lo llevó. Ah, y se iba. Bueno, eso era la escena, ¿sí? De ahí pasaba otra, pero a veces la escena duraba eso. Entonces, terminado, se iba a verla. Se paraba así, miraba. Dicía, un poquito más rápido. Marcelita, vení. Escuchá, cuando digas, señor doctor, quiero decirle algo. No es señor doctor, le quiero decir algo, no. Señor director, doctor, quiero decirle algo. Una pausa. Hasta el tono marcaba. Claro. El tono. Él dirigía, dirigía el piso. A veces, con la manita así, me decía, cuidado, te estás yendo, te estás yendo. Un poquito más bajo, más bajo. No exagere. Ahora, una locura, pero está bueno laburar así. Sí, así laburan los gringos. Yo laburé con Disney, Nickelodeon. A mí me llevaron a Orlando, me acuerdo, a armar el espectáculo que se iba a presentar. Cuando Nickelodeon desembarcó acá en Argentina, me dijeron a mí, como imagen de lo que era el piso, yo estaba en esa época a full con el tema de los chicos. Y no te quedes afuera. Claro, venía de ahí, venía de eso, ¿viste? Entonces estaba entre Julián Weich y Manuel Weich, me dijeron a mí, yo creo que se equivocaron el apellido. Pero bueno, me llevaron a Orlando a armar el espectáculo y era una cosa muy rara porque los tipos venían con el concepto de que el premio de los pibes era el tortazo. O sea, al que ganaba, le pegaban un tortazo. Y yo dije, mirá que acá si haces eso, te rompen la cabeza. Hay que cambiarle idiosincrasia, es al revés, acá hay que conducir y hacerles ver y sentir que eso, que vos les vas a tirar que era el gag, ¿viste? Esa mancha verde. Sí, sí, sí. Viste que los premios, vos y los premios de Nickelodeon, los tipos son grosos, ¿viste? Artistas de Hollywood y yo, y le tiran un baldazo de cosas y el tipo, ¡ah! Y todo eso como si le están tirando, ¿viste? Oro. Oro. Y acá no va a pasar eso, porque acá al argentino no le gusta que lo cargue, ni mucho menos hacerlo quedar como un tonto. Es más burlón del otro. Claro, al contrario, acá el que pierde es el que la liga, acá el que pierde es los revistes de inglés así. Y entonces estuvimos una semana ya haciéndole ver a los tipos que esto que el otro y armamos el espectáculo y fue fantástico. Digo, los gringos laburan así, yo fui a las 8 de la mañana, ensayo, bueno, hicimos un ensayo, ok, perfecto, bien. El director te decía, esto, 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 ok, perfecto, ¿lo hacemos? Sí, lo hacías. Y vos decís, bueno, ya está. Buenísimo. Voy a tomar un cafecito, voy a dar una vueltita, voy a hacer unas compritas. Voy a boludear, voy a comprar ropa y vuelvo. Seis horas, terminaron otra vez, otra, y no se te ocurra cambiar lo que el director te había dicho, pero pará, pero esto no es mejor, no, es esto. Claro. Soy el director. Sí, sí, eso también me pasó con Norman Brisky cuando estudiaba con él y una vez vi una cosa que es fantástica, que es una frase que yo me apropié. No siempre lo que uno siente es la verdad. Y más en esta profesión, donde uno hace una canción, se enamora y dice, ay, me pone la piel de pollo. Yo cuando la canto esta canción, me pongo a llorar. Tocá el tema y a la gente no le pasa nada. La verdad está del otro lado, no lo que te pasa a vos. Claro. Entonces Norman Brisky en un momento le decía, estábamos armando Romero y Julieta, le decía Romero, bueno, macho, acá tenés que llorar, acá Romero cuando dice tal texto tiene que llorar. Sí, sí, yo siento que Romero no llora, digamos, sí, la siente, pero no llora porque, no, no, macho, Romero llora, es que pasa que yo no lo siento, me importa un carajo lo que vos sentís, papá, yo estoy trabajando para que el que está sentado ahí, lo sienta, lo que escribió Shakespeare. Porque no siempre lo que vos sentís es la verdad, la verdad es lo que va a pasarle al tipo que está ahí. Entonces por eso es tan difícil encontrar una canción como esta que está sonando en el fondo. Claro. Es tan difícil tener tantas canciones, hay tipos tocados por la varita como, qué sé yo, McCartney, Charlie, Luis, Fito. Manuel Wirth. No, qué sé yo, vos escuchás El amor después del amor y es un hit detrás del otro hit, o sea, es así, pero yo escucho Giros, que es uno de los discos que más me gusta, pero escuchás canciones, vos decís, es difícil encontrar la canción. Manuel Wirth va a estar el próximo sábado en el Teatro Blog, ahora vamos a hablar del show, pero te lo doy algunos mensajitos, porque escribieron un montón, Manuel, y te manda corazoncitos, hola chicos, amo a Manuel, piel de gallina, hola chicos, amo a Manuel Wirth, soy lucha, no, qué lindo Manuel Wirth, qué lujo se da escenario de mercenario, Manuel amo, recién llegado de Estados Unidos, el tuerto Wirth, qué pedazo de batero, cuando tocó con espineta, maravilloso, saludos Manuel. Manuel y yo vivíamos a tres cuadras, fuimos compañeros en la net número uno, durante dos años, tengo muy lindos recuerdos, nuestro grupo hermoso, con el chino NG, el chino NG, el chino NG, Javier Quisera, Claudia Fucci, Pablo Makovsky y muchos más, besos dice. Sí, me acuerdo, pero ¿quién escribió? Y a ver, y no dice quién es, pará, a ver, Anas Migliani dice. Migliani, sí, Anita. Por Dios, 61 años, está en escabeche Manuel, genio, gracias por tu música. Estuve toda la noche en el frecciano. Claro, salí ahora. Sí, por eso estoy un poquito medio con la cansaquita. Lo vi el otro día en una entrevista con Dante Gebel, buenísimo, genio, Manu, Manuel sos un capo, músico increíble, un ser humano maravilloso, un tipo fenomenal, alguien a quien es imposible no sentirlo como familia. Beso enorme, Manuel, dice Coqui, junto con Carlitos Balá, el mejor conductor de programas para chicos. Aguante, no te quedes afuera. Saludos y abrazo a Manuel, un crack. Hola. Pregunto de curiosidad, ¿por qué no hay registro canciones y discos de Manuel antes del 90? Hace rato que busco y no encuentro nada. Porque no los pudimos editar, digamos. Hay registro, yo tengo los vinilos. Claro. Tengo el coso de plástico negro, te colgamos en la pared. Sí, sí. En el 87 fue el primero, se llama Funcionamiento. Ahí estaba No Me Exprimas. Yo gracias al pre-chateau que se hizo acá en el... Escuchá, me encanta, Manuel, la primera vez que lo vi fue en el anfiteatro en el pre-chateau. Totalmente. Dice este mensaje. Bueno, ahí explotó eso. Ahí me dio, me acuerdo, Mario Luna, que era el que organizaba el chateau. El chateau le explico a la gente que está ahí. Como el Cosquín Rock. Era más grosso. Primero porque no había tanto, tanta data. Y el chateau era el estadio que hoy se llama Kempes, Mario Kempes. El complejo es el chateau Carreras. Exactamente. Bueno, entonces ahí se presentaban todas las bandas más importantes de rock de Argentina y siempre le daban posibilidades a cinco, cinco o seis bandas nuevas que recién estaban apareciendo. Y Mario Luna me ve ahí, acá, en el anfiteatro. Me dice, flaco, tenés que estar en el festival. Digo, sí, yo quiero estar, mamá. A mí me parece que también. A mí me parece que sí. No te has equivocado, muchacho. Y estuve ahí en el chateau. Y ese año fui revelación del rock nacional. Ahí empecé a empezar en los medios. Qué loco. Te amo, Manuel. Hace unos años mi hijo que conoce mi amor por vos me sorprendió para mi cumple y me llevó a verte un recital. Qué bueno, este sábado te espero entonces con toda la familia. Y ahora que vayan todos. Chicos, soy fan de Manuel, lo recuerdo que hizo Casados con Hijos y me hizo reír a lo loco en ese programa. Sí, hermano. Casó a un hijo, Lalo. Lalo, un picaflor. Divino, hermano. Vos sabés que los amigos de mis hijos me conocen más. ¡Haceme el ruidito! El otro día fui a Estados Unidos y en el avión me decían, hey, Manuel, hazme el ruidito. Y yo... O sea, no me piden cantarte un tema. Haceme el ruidito. O sea, un tipo, mirá vos cómo llegamos, ¿no? Haceme hoy te necesito. Sí, claro. O sea, laburé para esto. Haceme la introducción que le gusta a Juan. Claro. Sácate que tú... Tanta carrera, ¿para qué? O sea, tanto, para hacer un simple sonido. Y ahora van los de YouTube. ¡Qué felicidad verte! Saludos desde San Nicolás. Un grande. Qué lindo verlo. Impresionante showman. Un animal. Increíbles momentos que nos da y nos dio. Gracias, Manu, por todo lo que nos hace reír, sentir en tus canciones. Le re. Sentí, reír. Y te salió lo que sentías. Claro. Te quiero, Manu. Bueno, nos vemos el sábado, San Nicolás presente. Qué grande. Bueno, pará, y el show del sábado, ¿por dónde arrancás? Mirá, este dato es muy importante. Sí. No se suspende por su vida. Hace unos años, en Rosario, yo canté una canción por primera vez, un tema, que no voy a decir mucha data porque va a ser el próximo corte que voy a sacar en estos días que quedan por delante, que puede ser un mes, una cosa así. Y se cayó el teatro. Cuando lo canté por primera vez, dije, che, vamos a tocar un tema nuevo. Dije, guau, qué loco. Bueno, debe ser porque es Rosario. Fui y lo canté en Buenos Aires una sola vez en un show así, muy descalladito, viste, cuando vos decís... A ver qué pasa. La tirás así de costado. Mirá. Qué pasa, guau, dije, bueno, hay que grabarlo. Lo grabamos y voy a hacer el clip este sábado porque lo voy a volver a cantar en Rosario y lo voy a filmar. Claro. Ojalá que no me toquen los walking dead. Porque... Entusiasmense un poquito, ¿no? Claro. Yo me tenía que poner a piñón fijo antes del show. Sí, muchachos, vamos, viste. Pero si no te mandamos nuestros aplaudidores. Vamos nosotros. Vamos a escuchar. Llevo conmigo yo siempre. Yo tengo un pendra y pongo aplauso de entrada, aplauso. Está todo calculado. Bueno, esos ya son los de la cantina de las 3 de la mañana. Sí, se han subido. De la cantina de las 3 de la mañana cuando ya los están echando y los tipos dicen... Pero el sábado voy a tocar los temas de siempre y la vamos a pasar muy bien. Va a haber muchas canciones, esas canciones que siempre quieren escuchar. Aquellas que por ahí hace mucho que no suenan, pero que están dentro de lo que es mi... Mi... Eso que vos... Repertorio. Sí, mi repertorio. Gracias, chicos. El Freezer toca cierta zona de gracia. Pero... Va a ir a la fórmula en rusa. Esto lo ponemos al revés y sale. Sale todo al revés como es Yuya. Claro. Voy a grabar el clip de la canción y voy a tocar el tema. ¿Coincide que el tema que más le gusta a la gente sea el que más te guste a vos? Realmente... Lo que pasa es que no tenés un tema. Claro, pero no... Como a mí me gusta todo lo que hago, porque si no, no lo hago. Claro. No hay que decir, che, negro, hay que grabar el árbol que te vio nacer. Oh, es un plomo. Pero lo tenés que grabar porque la gente le va a gustar. No, nunca hice eso, por suerte. Entonces, todo lo que hago me gusta. Y si le gusta a la gente, es mucho mejor. O sea, que disfruto. Manuel, a sí te necesito. Y vos ponés de sí, uy, bueno, y te necesito otra vez. No, al contrario, yo soy... Yo soy muy gauchito. Sí, sí. Yo soy gauchito. Yo me entrego todo. Yo te doy todo. O sea, te doy... Eso que doy a Franchela. Yo te doy todo. Te doy todo. Yo soy gauchito. O sea, que yo soy agradecido a la vida. A Dios que me da la posibilidad de haber compuesto una canción. O que otro compuso la canción. Y yo dije, dámela a ver. Y que la cante. Y que la gente la cante. No. Pegar que me digan, como me pasó una vez, cantá, tratá de estar mejor. Y yo dije, uy, ¿cuál es tratar de estar mejor? Claro, claro. Tratar. No, no, pero digo, ¿cuál es que él diciendo? Claro. Yo no sabía. No, porque pasa que te lo cuento. Si es que hay tiempo. Sí, por favor. El tiempo es tirano. No, pero nosotros, yo sabés que mido. Ustedes son gauchitos también. Sí, pero sabés que mido yo. El rating. No, no, el rating. Tengo en mi cabeza, ¿qué hora tenés que estar en la otra nota? Sí, me está esperando. O casi, sí. Pero para no cagar al compañero. Me parece muy bueno, el respeto. Yo miro la hora ahí. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Chicos, ha sido un gustazo. No, pará, pará. No, pará. Contra lo otro a la mesa de Mirko. La gran Carmen Barbieri, disculpame. Pero si no me voy a retirar del móvil. No me voy a retirar del móvil. Me pasó que me contrataron para un casamiento. Yo generalmente no lo hacía. Hoy hago todo. Pero en aquella época, bueno, eran unas cosas muy especiales. Pero mirá que la... Alberto me decía, Lucas, mi socio. Mirá que la ponen. ¿Van a pagar tantas plas? Sí. Bueno, va. Casamiento hermoso, mucho glamour. Todos cantan los temas. Y yo veía a la gente entusiasmada, pibes jóvenes. ¿Pagan antes? Pará. ¡Ah! Pará porque esa fue la pregunta. O sea, para que una historia tenga un sentido, tiene que haber un conflicto. Si no hay conflicto, no sirve la historia. El nudo. El famoso nudo. ¿Sí? Esto más que nudo era... Estaba la cerradura de Alcatraz, el candado, que le ponía la valijita por la duda. Todo estaba así. Me contratan. Casamiento de chicos jóvenes. Divino. Cantando. Y yo veía el entusiasmo de la gente. Yo, viste, que generalmente bajo del escenario. Entro en contacto con el público, la gente. Y yo hoy veo a una señora de unos, a ver, unos 70 pirulos, ponele. Y la veo muy entusiasmada, emocionada. Yo no la veía que cantaba, pero que hacía, viste, como... Viste que a veces... La mímica. La mímica. Sí. Sí. Bueno. Entonces yo me detengo y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿La estás pasando bien? Sí, hermoso. Bueno, qué bueno. Qué bueno me alegra. Yo dije, esta es fan. Ya. Esta. Se sabe. ¿Qué querés cantar? ¿Qué querés que te cante? No, no, no. O sea, allí tipo casi de rodillas como Romeo. Sí, sí, sí. Me regalo. Ante su Julieta. ¿De la mina de todos? Yo soy gauchito. Claro, pará. Y vos con el micrófono toda la gente escuchaba. Todos. Estaba todo ahí mirándola a la señora. Y todos, ah, se levantaron, se pusieron de pie. La elegida de la estrella. Viste, claro. Viste. Viste, hasta ahí. ¿Qué querés que te cante? Ya hay que tratar de estar mejor. No, 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 no. ¿Diego? ¿Diego? No, hasta ahí digo, la manejo. Digo, ay, yo no la sé porque esa es de Diego Torres, le digo. Digo, pero al toque. Bueno, pero yo pagué para que vos vengas a cantar. No, 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 no. Ahí recubrió. Pero mala onda, pero así salió el demonio. Era, 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 era un, era un diablo. Sí, sí. Bueno, pero yo pagué. Pero mal. Claro. Pero me lo dijo mal. Y delante de todo, hubo un segundo que mi cerebro dijo, es una joda, ¿dónde está la cámara oculta? Algo pasó. Le mando un saludo de cabezón, cuervo de botón. Sí, güey, qué barbo, me están jodiendo, viste, por eso me pagaron, después la voy a tener que devolver. No, no, pero yo te pagué para que vengas a cantar. No. Entonces, silencio total, grillos en el fondo, tensión. Tensión. Lo miro a Alberto, que estaba al lado con los ojos abiertos, así como una vaca, y le digo, ¿cobramos a Alberto? Así con el micrófono, ¿no? Sí, sí, sí. Así, o sea, ahí no te, ya, digamos, cuando vos me querés pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear. Bueno. ¿Alberto cobramos? Me hace, sí, señora, será la próxima, contrate a Diego Torres y le va a cantar, que Dios la bendiga. Listo. A la mierda. ¿Te fuiste? Terminó eso, guay. Me subí al escenario y canté el tema que iba a cantar. Claro. Que faltaba cantar donde quiera que estés. Yo dije, me va a decir, cantame donde quiera que estés. Y ahí yo le iba a decir, cada vez que te veo party. Y ahí iba a cantar un poquito. Y le iba a decir, espera, espera, que subo con la banda y te la canto completamente. Estaba todo armado. No, tratar de estar mejor. Tu cabeza se cagó todo. La señora, por lo de vieja, esa señora la tengo en las imágenes, pero viste cuando te quedan esas imágenes, qué sé yo, de ese auto que casi te atropella, esas cosas que te quedan grabadas. Vos pensate, la señora tierna, divina, te fuiste, no. Era el demonio, era la mina que había puesto la guita, el hijo se había casado con la mujer que no quería, viste, seguramente andás a ver los quilombos que tenía, viste, que seguramente era, no, dejá que pago yo, viste esa cosa, dejá, vamos a hacer una fiesta digna, una fiesta digna para que todos vean que sos un tipo feliz y que tu mujer, que el marido no aparece, tu padre, tu suegro, y que eso, andás a ver los problemas que había ahí, porque salió, le salió, viste, de golpe. Lo tenía guardado y fuiste vos. Pero yo pagué para que vos cantaras, eso me quedó grabado, sí. Escuchá, pará, antes de que te vayas. ¿Cómo dice? Amor, donde quiera. Que recién cantaste un poquito. Yo ya sé que dimiérdida de la mañana. No, no, me tuve que sacar los auriculares porque, viste. Sí. Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí, y preciso cicatrizar, noches de soledad. Una linda noche va a ser el sábado 13, ahí en el Broadway. Bueno, Manuel Ruiz, el próximo sábado en el Broadway. Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gustazo, sabes que te quiero, y es un placer verte. Un saludo grande al equipo, y que Dios los bendiga a todos que están del otro lado también. Nos vemos el sábado, muchas gracias. Chau. Nos vamos a la tanda y volvemos con más escenario mercenario.